Porque es un único mercado con más de 500 millones de ciudadanos. Una estabilidad económica, bueno, mucho más allá de la crisis del euro actual, pero me refiero a estabilidad económica porque el 70% de las relaciones comerciales son comercio interno. Con un gran alto grado de armonización de regularizaciones y de Estado. Pero también se puede interpretar como que la Unión Europea es una pesadilla, porque al ser 27 Estados miembros, hay 21 letras diferentes, hay tradiciones, expectativas y economías muy, muy diversas. Más de 100.000 negocios en el rural y en el Tricio, y es el mayor exportador e importador de alimentos globalmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesitamos, que hay la necesidad de gestionar los riesgos. Pero, ¿cómo funciona, cómo está estructurada la liberalización de la Unión Europea? Está formado por el triángulo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. El Consejo de la Unión Europea comparte con el Parlamento la responsabilidad de aprobar todo lo que son leyes y adoptar las decisiones políticas. También es el máximo responsable de la Unión en el ámbito de política exterior y seguridad común y en las cuestiones de justicia. El Parlamento Europeo es la voz del pueblo, porque dice su misión principal es aprobar las leyes europeas y comparte esta responsabilidad con el Consejo. También comparte la responsabilidad de aprobar el presupuesto anual de la Unión Europea. Y la última parte de la última esquina del triángulo jurídico es la Comisión Europea, que representa y defiende los intereses de Europa como totalidad en conjunto. Es independiente de los gobiernos nacionales y elabora las propuestas de leyes nuevas que luego las pasan a la Consejo de la Unión Europea. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son los elementos principales? Existe el compromiso, digamos, el elemento principal es el compromiso de un alto nivel de protección. Las leyes que emiten son leyes orientadas al objetivo, no son leyes perspectivas. Hay una clara asignación de responsabilidades, escrutinio, expresión y control continuos y un alto grado de transparencia, junto con el asociamiento de servicios independientes y el asociamiento constante, bajo el principio de que la confianza está bien, pero es mucho mejor asegurada. Cuentan muchos instrumentos jurídicos para realizar las diferentes leyes. Entonces, entre esos están los reglamentos, que son obligatorios, digamos que son las máximas, son como las leyes en nuestros países. Es obligatorio en todos sus elementos, es directamente aplicable a cada Estado Unido sin necesidad de ser transformada. Luego tenemos las directivas. Las directivas obligan al Estado Unido a transformarlas luego en un ordenamiento jurídico nacional y deja cierta libertad en cuanto a las formas y medios de aplicación. Y las decisiones son obligatorias de todos sus servicios. También existen otros instrumentos, como recomendaciones, donde están, que no son obligatorios si no tienen un carter más bien de orientación. Existe también lo que llamamos un libro verde, que son documentos publicados por la Unión Europea, cuyo objetivo es estimular la reflexión en un tema determinado. Y los libros blancos, que son publicados, son documentos que contienen propuestas de acción comunitaria en un campo específico, como por ejemplo en el campo de la alimentación. Y fue precisamente por un libro verde, en el año 2000, que se inició la legalización actual que rige la materia alimentaria. Digamos, la organización encargada es la Dirección General SACO, que tiene las prioridades de proteger y estimular la salud pública, de promover la seguridad alimentaria en la Unión Europea, de proteger la salud de animales y plantas, asegurando el bienestar del animal y creando e implementando estándares globales. ¿Cómo lo hacen? Ellos lo hacen por medio de tres comités y de tres agencias. Los comités, el Comité Científico de los Productos de Consumo, el Comité Científico de los Bienes Sanitarios y Medio Ambientales, y de bienes sanitarios emergentes y recientemente intensificados. Las tres agencias encargadas, digamos, de la ejecución de toda esta materia legal son la Autoridad Europea para la Seguridad de Alimentos, conocida como EFSA, la Oficina Comunitaria de Validarios Vegetales y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Infermedades. Pero a la hora de hablar de legalización, no podemos dejar por alto, ¿cómo perciben los consumidores en Europa el riesgo de la alimentación? Pues la percepción de la seguridad alimentaria en el mundo europeo. Este gráfico nos muestra, es un gráfico del año 2002, pero nos muestra que si ponemos en contexto los riesgos provenientes de los alimentos, digamos, se torna un poco más pequeño, ¿no? en comparación a los riesgos, al riesgo proveniente de otras actividades, como fumar, como tomar alcohol, como la velocidad. En Francia y en Alemania son bastante grandes, no siéndolo así, en Holanda y en Carletán. En el país donde, parece que tiene más percepción del riesgo que proviene de los alimentos hay, es que ni la idea. Y quiere decir que el consumidor, cada uno está más consciente y quiere saber más qué alimentos está consumiendo, qué riesgos que vienen del consumo de los alimentos, riesgos que tengan que ver con la calidad, pero también con la inocuidad de los alimentos.